¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, ahí, ahí te veo, ahí te veo! Hoy han decidido compartir esta noche este escenario con nuestros compañeros del Grupo Libertad. La verdad que es un placer compartir con ellos esta fiesta maravillosa con todos vosotros. Así que continuamos con mucho más de Guaidín y dice así. ¡Ahí, ahí, ahí, te veo! ¡Ahí, ahí, ahí, te veo! ¡Ahí, ahí, ahí, te veo! ¡Ahí, ahí, 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 te veo! ¡Ahí, 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 ahí, 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 te veo! ¿Qué pasa que no la han ido, tío? Vamos a animándonos, ¿qué pasa? Oye, vienen a tocar de aquí a los castillos. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno. Pues venga, vamos a seguir animándonos. Y hoy vamos a dedicar el siguiente tema, cómo no, a la comisión de fiestas, con mucho cariño, de parte del Grupo Guaynero. ¡Ale, mis chiquitos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Cuidado de Jacobo! 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 ¡Cuidado de Jacobo!